Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros lo hicimos, nos presentamos en la justicia hacer la rendición de fondos. No hay nada que ocultar en estas denuncias que se hicieron sobre algunos aportantes. Lo que hemos hecho son dos cosas. Primero, pedir una auditoría sobre esa rendición de fondos dentro del propio frente electoral. Y en segundo lugar, presentarnos a la justicia. Es una denuncia al kirchnerismo, pero no importa de dónde venga, nos presentaremos, presentaremos todos los papeles. Y lo que es más importante, la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas, tiene deficiencias. Por eso creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados. Así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no aportó, sobre si firmó o no firmó un recibo. Entonces, a partir de la bancarización de los aportes queda muy claro quién aporta y quién no. Así tenemos las cuentas claras. Bien, la palabra...